Esa noche, vamos a bailar Vamos a bailar sabroso Y que venga el sabor Así Échale bonito Vamos a bailar, venga Ahí Oigo Venga esa acordeo Salud para el Castro Para Rosa Rivera Roberto Castro Estefan y Colón Ambos Venga esa acordeo Para el Teca Santos Asi aparece la quinceañera Teca Santos Para Scopi Flores Tachori Chipotle Vengador Rayar Steven Para Catalina La familia Flores López En las calitas Chalonita la Bella Ya presente contigo Magiazo Carabal La bandera puesta 100% Y suena el canto Peruano y que retimbe el bajo Siempre por la deuda Y algunos criticando Por mi filosofía Que tú sigas bailando Soy el sonido magia Como ves mi bro Ando así por siempre Tocando con sabor Dice rojo verde y blanco Para los que no Los colones de mi bandera Puro fantástico de Nueva York De la mejor Ozzy Kevin En alto Brando Suño americano Chico Daisy Blanca Lupe Mi madre resta Emily Así mi mola Dale su al rosa Stephanie Su cajidón Su cajidón Su santita Acá El maldito Joyce Toma los fantásticos Nueva York Hoy contigo Magia Pregunta por el magia Pregunta por el magia Ya tengo los morritos Bien que se la saben Que las rolas que traigo Son las que están con madre Échele mi Mario Échele carnal Usted la mera neta No se ponga a marimar Dice verde, marco y rojo Los colores de mi bandera Sando Mexicano siempre Representando Suena la guachara Ralles de sabor Para Peluso, Juárez Dami, Pollo Violín El magia Venga el acordeón Para el vago Freddy Olletito saca Joana, Chobi Mimi Casey Love Todos los que faltaron Toda la maldita doble R Hoy contigo magia Magia Y que baile la bomba Aunque tiembre la pisa No No Dice es un gusto, un placer Mario Mendoza Volverte a ver Y separable Dice la rumba Misteriosos de la cumbia Bajioso perrón Víctor TV Richard Bajioso otra vez Soy de Morelos No lo digo Pero bueno Y así yo siempre me he rifado Con la bandera puesta Sin por Dice me gusta la mota Me gustan las chelas Peruanos Lo que más me gusta escuchar Mi saludo Con sonido mafia Y estamos criticando Porque tú sigas bailando Sin miedo al éxito, papá Adiós, perro Y es que no comerse Ni para los que no Aquí les traigo Plomo Cumbia de la mejor Siempre con la frente en alto Dice de rosa en rosa Forma un ramo Bravo De chica en chica Sando Formamos un club Chaguitas Venga para Juni, Mili Oyuki Medellín Zulu, Jesse, Leona Para Nena Todas las que mandaron Lo dice la chaguita Shelly Hoy contigo Magia 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 Échale mi Mario Échale carnal Usted es la mera neta No se ponga a marimar Siete con la urbe Gozando y tocando Échale que baila el Chucky Esa noche Hoy nos acompaña el Chucky Todos los chicos Cruz Venga Venga ese acordeón Esa noche Para el Peluso Juárez Todos los inquietos Inquietos del sabor No Eso vamos a bajarle un poquito Ordenes del lugar Échale bonito Para Olio Guitos Para Sonido Choco Para el Rey de Mendoza Esa noche Hoy contigo Magia Que sigas bailando Soy del sonido magia Como ves mi bro ¿Cómo dice? Como siempre tocando con sabor Para los que me conozco Para DJ Clash Para Juan González El que entra a tu casa Cuando tú sales Juan González Échale Y que baile el Marciano ¡Vaya! Organización Villanotes de Sabores Etoñito Torres Por el Don La gente de Xochitl de Sabor Para Chila González Son las que están con ¡Vaya! Échale mi Mario Échale carnal Usted es la meraneta Y que baile el Ataquitos Ya se fue el Ataquitos Que armen ya los bafles El show está empezando ¿Cómo dice? Ese violín Suena al cajón peruano ¡Venga esa canción! Son para mi ojitos Con mucho Amor De parte de Sabrosito Ok Damas y caballeros Algo de lo nuevecito Que andamos ya Trabajando esa noche Nada menos y nada más Para toda la gente bonita Algo que nos hizo El grupazo Los de aquí ¿Cómo no? La cumbia El rap De Mario Mendoza ¿Cómo no? Esa noche La cumbia